Somos el encuentro clandestino Si charlamos todo oídos y en el beso todo piel Somos un café y un cenicero en el bar que ya sabemos y a la misma hora que ayer Somos unas rosas y algún libro y el poema que hoy te escribo en un trozo de papel Somos un amor de fugitivos sin que sepa tu marido ni se entere mi mujer Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas Los dos sabemos que este amor frágil y tierno puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados, si de algo hay que morir, quiero morir de amor Somos el destino así lo quiso, un puñado de argumentos justificando por qué Somos la mejor de tus amigas que se mete en nuestras vidas por mi mal y por tu bien Somos una cena que he mentido porque quiero estar contigo hoy que puedes tú también Somos por el suelo tu vestido y la luz de un cigarrillo dibujándonos la piel Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas Los dos sabemos que este amor frágil y tierno puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados, si de algo hay que morir, quiero morir de amor Pero a tu lado, nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas Nosotros somos un amor pirata Nosotros somos un amor en fuga Nosotros somos un amor Nosotros somos un amor